Siempre me consideré una mujer independiente, por eso siempre soñé con tener mi negocio propio. Las mujeres de mi familia siempre han sido emprendedoras. Ellas me inspiraron con su dedicación y me apoyaron en todo momento. Recuerdo que comencé con un local de tres sillas y ahora tengo 18 locales en Perú y Chile. Y así como yo, quiero inspirar a que más mujeres logren sus sueños. ¡Gracias!